Hola, ¿qué tal? En este vídeo voy a hablaros del Kinesio Tape para la periostitis tibial. Sobre todo en el mundo del atletismo, la espinilla donde se nota el dolor de periosteo, del hueso, viene producido bien por la falta de amortiguación o bien por el exceso de tensión, que también a su vez es una falta de amortiguación, de la musculatura posterior de la pierna, es decir, la pantorrilla, sobre todo el tibial posterior, que está adherido justamente al borde interno de la tibia y por ello, al traccionar con mucha fuerza del hueso, pues termina irritando esa primera capa de cartílago que recubre el hueso y produce una irritación entre hueso y cartílago que muchas veces se cronifica y tarda en quitarse. Entonces hablamos, como os he dicho, de una inflamación del cartílago, del periosteo y por un mecanismo de sobrecarga que viene de la pantorrilla, ya sea de, bueno, sobre todo del tibial posterior, sobre todo por un mal gesto que puede venir de unas plantillas incorrectas, de unas zapatillas incorrectas, de un estilo incorrecto o simplemente de un exceso de carga, de un exceso de entrenamiento, un sobreentrenamiento que termine irritando y sobrecargando este tejido, esta estructura. Muy bien, y en el sentido de tratarlo con el Kinesho Tape, vamos a buscar un, como objetivo, por una parte, relajar esta musculatura, sobre todo el tibial posterior, y descargar el tejido que esté inflamado. Para ello, emplearemos la forma de Y y la técnica muscular por un lado, para el músculo, y la técnica facial para el tejido por otro. Entonces, como os acordáis, en este esquema que explica la técnica facial, desde un anclaje inicial, tirando con una cierta tensión, con un 25-50% de tensión, en aquel sentido en que hemos visto que la fascia superficial descarga la sintomatología, el dolor, pues tiraremos en ese sentido, bueno, la flecha tira en ese sentido, y entonces, bueno, os voy a explicar en el sentido que explica la fecha, y hará que esa restricción facial, que puede ser, por un lado, el que provoca el dolor, pues se corrija, mejorando la vascularización, la sensibilidad de la zona y todo. Por otro lado, tenemos aquí el esquema de la técnica muscular, que os lo recuerdo, comenzando a la hora de pretender bajar el tono muscular, que suele ser lo que más habitualmente hacemos en fisioterapia, desde un anclaje inicial en la inserción final del músculo, se coloca la venda a un 0% de tensión, con la piel atirantada, de forma que al relajarlo, se producen unas ondulaciones que van a traccionar o descomprimir el tejido subcutáneo, y a la vez tendrán una tendencia de ir hacia el primer anclaje, con lo que toda esa tracción va a solicitar al músculo que queda por debajo, para que también adapte la fastia profunda, que está unida a la superficial, y disminuye esa tensión que se crean en estos tejidos debido a esa tracción. Muy bien, entonces vamos a colocar dos vendas. Bueno, aquí he puesto la Y latina, perdón, es la Y, como os he indicado antes, con técnica muscular, en la pantorrilla, comenzando desde la inserción del tibial posterior, es decir, el escafoides, más o menos. Y en la segunda venda, también en Y y en técnica facial, desde el borde anterior del gemelo que pone aquí, pero es desde el borde anterior del hueso tibial, vamos a ir hacia atrás, hacia la pantorrilla, buscando esa disminución de la tensión de la fastia. Muy bien, ahora vamos a verlo, la forma en que hay que colocarlo, y por un lado, para la técnica muscular, pues optamos por la venda roja, que siempre ayuda a relajar, y vamos a tomar entonces la medida del escafoides, abarcando toda la pantorrilla en estiramiento muscular, por eso le damos un poco más, ya que la venda va a mermar un 10%, por su pretensado a la hora de pegar en el papel, y para la técnica de fastial, vamos a buscar más o menos una medida así, que llegue de la parte anterior de la pierna a la de atrás, y recortamos. Muy bien, entonces, la Y, es decir, un anclaje, una base, redondeada, y dos tiras que salen de ella, y también terminan redondeadas, para así que la venda tenga mayor resistencia, porque una esquina siempre se va a despegar más fácil que una zona recortada de forma circular. Aquí también, dos tiras, para la forma en Y, el corte lo termino más o menos respetando, pues unos 3 centímetros o más de anclaje, y redondeamos los cabos de las dos tiras. Así. Entonces, pasamos a colocar la venda, y, como os he dicho, partimos de la planta, de la cara plantar, del escafoides, sin tensión. Y, ahora, pidiendo al paciente que estire la pantorrilla, tirando hacia arriba del pie, en una flexión, vamos a ir poco a poco colocando la venda, ayudándonos para dirigirla con el dedo de la otra mano, para buscar el borde externo de la pantorrilla, de la musculatura de la pantorrilla. Eso es. Sin tensión. Vamos a buscar así las ondulaciones, incluso podemos tirar de la piel, para que no se produzcan pliegues. Aunque alguno siempre se puede producir. Y así, progresivamente, terminamos por pegar toda la venda. Friccionamos para que pegue bien el pegamento. Vale, pues relajar el tobillo. Y colocamos el anclaje final sin tensión, de ningún tipo. Y pasamos ahora a la otra venda. De nuevo pedimos al paciente que sea tirante. La musculatura. Eso es, vamos a buscar la curva. Para dar la curva a veces combine darle algo de tensión a la venda en uno de sus laterales. Y una vez que alineamos con el borde interno, simplemente, como siempre, buscamos la colocación sin tensión. Ahí, incluso, llegando a coincidir con el final de la otra venda. De nuevo, nos tenemos que ayudar de... De modificar un poco la tensión de la piel manualmente. Para que no aparezcan pliegues, para que se pegue sin tensión. Y ahí donde pueda aparecer un pliegue, pues nada, lo despegamos un poco y... Tratamos, en una segunda intención, de pegarlo sin tensión. Eso es. Y una vez que llegamos aquí, nos aseguramos de que pega bien la venda. Y pasamos a hacer la segunda tira en y para disminuir la tensión que, por ejemplo, podría tener a este nivel. Y disminuir esta tensión con la técnica fastial. Que hemos comprobado que los síntomas, la sintomatología baja cuando tiramos ligeramente de la fastia hacia atrás. De esta manera, manteniendo la posición de la pierna. En este caso, no tenemos que tener la piel latiantada ni nada de eso. Simplemente colocamos el anclaje de forma que las dos tiras que vamos a tirantar bordeen esa zona. Y tiraríamos entonces de ese anclaje, de esa piel, incluso nos ayudamos de la mano. Y en un 25-50%, incluso con unas oscilaciones, vamos pegando progresivamente la venda. Llegando al anclaje sin tensión. Y buscando ese ángulo de unos 45 grados, de nuevo con esa tensión ligera, vamos a buscar desplazar todo el tejido superficial en ese sentido. Dejando libre la zona dolorida. No le friccionamos para que pegue bien. Y de esta manera quedaría el vendaje de Kinesio Tape para las patologías de la periostitis tibial. Para este y otros muchos temas de fisioterapia, os invito a que visitéis este vuestro portal, Fisioterapia Online. Fisioterapia Online.